Ya estamos de regreso. Información importante en la región sur del estado de Guanajuato. Uno de los detenidos hace tiempo acusado de haber participado en el homicidio del alcalde electo de Jerecuaro, Rogelio Sánchez Galán, fue liberado. Fue liberado por un juez. Vamos a ver las causas. Mi compañero Luis García está en la línea telefónica con esa y con otras informaciones importantes también de ella. Luis, ¿cómo estás? Arnoldo, muy buenas tardes. A ti a todas nos, Victoria. ¿A ver Luis, vamos a mejorar la comunicación? No sé si te puedas un poco ahí colocar mejor. Bueno, bueno. Ya, 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 mucho mejor. Te escucho. Ok. Te comentaba, Arnoldo, hoy damos la información en el portal Arnoldo que uno de los implicados en el homicidio del alcalde electo, Rogelio Sánchez Galán, de Jerecuaro, recordarás que hace dos años fue acribillado a balazos en su negocio. Resulta que salió libre a Arnoldo porque la Fiscalía, es decir, la Procuraduría de Justicia del Estado, no acreditó las pruebas suficientes para fortalecer o darle certeza que el entonces acusado participó en este hecho delictivo, Arnoldo. O sea, falla de la Procuraduría no haber acreditado esto o se equivocaron de responsable o sí lo es, pero falló la investigación. Mira, en un comunicado, Arnoldo, que también publicamos en Zona Branca, dice que no acreditaron las pruebas, o que no acreditaron que el inculpado o al que presentaron como inculpado haya participado en este hecho delictivo, Arnoldo. Bueno, en ese hecho delictivo que ocurrió el 23 de junio de 2015, también murieron dos personas más, dos trabajadores, ¿no? Así es, dos trabajadores del doctor alcalde delictivo, Arnoldo, de nombre Andrés Rodríguez y Gustavo Patiño. Recordarás que estaban en el negocio de Rogelio cuando un grupo... Una central camionera de transportes que viajaban a la frontera, ¿no? Sí, 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 que transporta migrantes legalmente hacia los Estados Unidos. Llegó el grupo armado y los sacrifició prácticamente en la oficina de Rogelio Sánchez Galán, Arnoldo. Y entonces, esta persona se le reconocía... Bueno, se llama Moisés. Se le conocía como el Moy. Fue detenido como participante en... Pues bueno, fueron varios los que atacaron a Rogelio Sánchez Galán. Él era uno de ellos. Se le presentó en su momento como, bueno, pues un éxito de la Procuraduría de Justicia. Y hoy resulta que un juez considera que no se acreditó su responsabilidad. Luis. Así es, señor. De hecho, este presunto se puede tener en Tlaxcala, en el estado de Tlaxcala, Arnoldo, por elementos de la Procuraduría de aquí del estado, hasta donde se trasladaron y hasta lo... Pues por decirlo de alguna manera, lo que acarateó la Procuraduría en sus redes sociales como costumbre. Y resulta que el Moy o Moisés sale libre por no acreditar su participación en el acto delictivo por parte de la Procuraduría de Arnoldo. El Poder Judicial divulgó ayer este comunicado donde muy claramente dice que por no acreditar, estoy citando, por no acreditar los medios de prueba aportados por la Fiscalía y considerarlos como que no constituyen elementos útiles y suficientes para la certeza de que el acusado participó en el hecho delictivo. Esa es la razón por la cual se libera a Moisés N., el Moy. Así es, Arnoldo. Déjame decirte, de este hecho también hay otro detenido. Hay varios implicados, Arnoldo, pero de este hecho en específico, pues había dos detenidos, ese es Moisés que hoy sale libre y otro de nombre Martín, Martín Escutia, alias El Cebollón. Este hombre fue detenido en el mes de noviembre del 2015, Arnoldo. Martín Navarro Escutia, que tengo aquí en la página. Así es, alias El Cebollón, quien presuntamente era líder de un grupo delictivo que opera aquí en el estado de Guanajuato, Arnoldo. De él, pues se sabe que tal vez está siguiendo el proceso. Se sigue el proceso. Así es. Vamos a ver qué pasa con esto. Pero bueno, cuando se anuncia que alguien es capturado o acusado de un crimen, siempre hay que esperar que continúe el proceso judicial, porque luego es donde se deben de probar las versiones. Luis, vamos a otros temas, porque hoy en Celaya y en los zapaseos reapareció la violencia, que en realidad nunca se ha ido. Nada más, si me permite terminar el asunto del alcalde... Por favor, por favor, adelante. ...que ha sufrido una serie de hechos violentos y tragedias en esta familia el pasado 7 de enero, perdón, el 29 de septiembre del 2016. También recordarás que su hermana Carmen Sánchez Galán resultó baleada, fue objeto de un ataque a balazos y murió el pasado 7 de enero en el estado de Querétaro, porque fue ya de estas heridas. También déjame decirte que en el mes del marzo de este año, su hermano, Juan Manuel Sánchez Galán, fue privado de su libertad y hasta el momento no se sabe el paradero de ese señor, quien fue... ¿Está secuestrado? ¿Está desaparecido? Está desaparecido, no, no. Hay una denuncia, hay una denuncia ante el Ministerio Público por el delito de privación ilegal de la libertad, hasta el momento no sabemos nada, y pues son estos los hechos que ha marcado a la familia Sánchez Galán en aquel municipio de Jerecuaro. Bueno, y que siguen participando de alguna manera en política, ¿no?, su esposa. Así es, su esposa era la que iba a quedar, una vez que falleció, pues era la principal que iba a asumir el cargo de alcaldesa, sin embargo, no fue así, pero otro día, ahorita no recuerdo el nombre. ¿Y ella quedó en el DIF? Quedó en el DIF, exactamente, quedó como presidenta del DIF la esposa del alcalde fallecido, Arnoldo. Muy bien, Luis. Ahora sí pasamos a los otros temas, ¿no? Ahora sí, Arnoldo, si me permites, déjame decirte que el día de hoy fue identificada una jovencita, Arnoldo, que fue hallada el pasado domingo en un canal de Aguas Negras en el interior de unas bolsas de plástico, Arnoldo. Ya fue identificada después de que en las redes sociales, amigos y familiares, pues publicaron su foto pidiendo la ayuda de la ciudadanía para localizarla. Ella respondió al nombre de Gloria Estefanía Olvera Barrí, en todos los años, de 19 años, quien pues es la jovencita que... ¿Originaria de dónde, Luis? De aquí de Celaya, Arnoldo, de la colonia Tecnológico Celaya, de aquí, desde este municipio. Desapareció el mismo domingo. Ya no supieron de ella y pues la encontraron ya por la noche y alrededor de las 19 horas fue que la encontraron aquí en el interior de Aguas Negras, en este canal de Aguas Negras de la colonia. ¿Qué pasa por la colonia Inturgentes aquí en el municipio de Arnoldo? Bueno, esto podría ser un feminicidio, habría que estar muy atentos. Una jovencita, ¿de cuántos años, Luis? ¿Perdón? ¿De cuántos años? De 19 años, a donde tenía 19 años. Ya es mayor de edad, pues desaparece de su casa y aparece muerta. Un caso como el de Comunfort también, ¿no? También el de Comunfort, que en ese caso sí era menor la... ¿Y este es otro patrón delictivo de mujeres jóvenes? Sí, sí, déjame decirte que es bueno. Que son víctimas, ¿no? ¿Perdón? Que son víctimas. Sí, 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 son víctimas. Arnoldo, esta jovencita murió a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza, le causó fracturas de cráneo y fue lo que le quitó la vida a Arnoldo. ¿Ya la Procuraduría ha informado algo? ¿Están ya sobre la pista? Hasta el momento no he informado. Lo único oficial que ha informado su Procuraduría es la causa de la muerte. Y la confirmación del nombre, Arnoldo, que sí corresponde a la jovencita que en redes sociales estaba siendo buscada. De ahí, además, de la mecánica de los responsables no ha dado información. Ahora hay que estar pendiente cómo se está comportando el patrón de las muertes de mujeres, de los feminicidios o presuntos feminicidios en Guanajuato también. Bueno, Luis, terminamos con el tema de Paso del Alto. Otro atentado mortal anoche. Así es, ayer por la noche, ya a alrededor de las 21 horas, Arnoldo se recuperó los ataques a balazos en la colonia Santa Elena, de este municipio donde resultaron dos hombres muertos, dos hombres que se adoptaron muertos de nombre de refugio de 55 años. Y Pablo, de 38 años, ellos eran originarios de aquí de Celaya, Arnoldo, pero ya tenían varios años radicando en este municipio donde fueron acribillados a balazos la noche de ayer. Solo se sabe que llegaron varios hombres. Ellos se encontraban en un predio donde llegaron varios hombres a bordo de un vehículo Arnoldo, se bajaron y comenzaron a disparar a 10 de siniestra. En el lugar murió refugio de 55 años, mientras que Pablo alcanzó a ser trasladado al nosocomio, donde minutos después, pues, falleció a consecuencia de las heridas. Delicada la situación en la zona de los apaseos. Y también el recuento debe ser ya muy fuerte de homicidios en los últimos días y en lo que va del año, Luis. Así es, Arnoldo, y más en esta zona donde, pues, ya varias reiteradas ocasiones, pues, que habla de que son bandas contrarias a las que se están peleando el robo del combustible en esta zona del estado. Lo ha reconocido el propio procurador de justicia. Los alcaldes, los alcaldes, pues, poco que decir, poco que hacer, no tienen margen de maniobra frente a esto, y de todas maneras están pensando en reelegirse. Sí, así es, Arnoldo. Por ejemplo, en Apaseos, el alto, Arnoldo, déjame nada más recalcar que, pues, ahí hay mando único, este llamado mando único que... De facto, porque no está en la ley. Así es, así es, Arnoldo. Ahí hay mando único y, pues, en el municipio de Apaseos Grande, pues, ya sabemos la historia que hemos dado a conocer a través del portal, donde el último hecho lamentable fue el asesinato del director en este municipio. Que fue acribillado frente a su casa. Muy bien, Luis, gracias por el reporte. Seguimos atentos a lo que pasa en la zona sur. Así es, Arnoldo. Estamos aquí al pendiente. Buenas tardes. Muy, muy buenas tardes.